La Bienvenida a Laura Alemán Esta ley que se votó en el Senado Que ahora están diputados para votarse en septiembre Ustedes están en contra Un poco lo adelantaba Gaby, pero aclárenlo ustedes ¿Ustedes están en contra de la venta, de la enajenación de ese predio O del proyecto en concreto del que se habla Y que posiblemente sería el que se haría? Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es ¿Quiénes somos ustedes, nosotros? Sí, los de la asamblea permanente En realidad es un movimiento, una especie de confluencia Que reúne a ciudadanos, en particular montevideanos De todos los barrios, no solamente de la zona cercana al Iquemaguá Y que está integrado, entre otras cosas Por algunos académicos, técnicos, etc. Después, en segundo lugar Nosotros estamos, cuestionamos En primer lugar la enajenación Es decir, la venta De esos dos predios que integran la faja costera Y en segundo lugar O sea, en el caso de que se hiciera una concesión Que sería el mecanismo apropiado Y usual en estos casos Cuestionamos El uso, los usos Las actividades que se están pensando Para ser instaladas en ese lugar Ese sería el orden Estaban en el informe ¿Cuáles serían? Es decir, la terminal Fluid marítima El hotel El centro comercial Y los estacionamientos Bien ¿Hace ruido que tenga nombre y apellido el proyecto? ¿O eso no es lo importante? Porque, bueno Por la confiabilidad, podríamos decir Para mí no es el punto central A mí me parece que Digamos, enajenar Esa porción de paisaje costero Siempre es complicado Sea quien sea el interlocutor Sea quien sea la empresa Sea quien sea el privado Aunque es cierto que la figura de López Mena Es polémica Para mí no es el centro del problema Yo creo que lo que más hace ruido Hace un mes que nos empezamos a encontrar Y cada vez somos más gente De escenas Sí, la movida del sábado Los sábados de 3 a 5 Siempre estamos ahí Invitamos a quien quiera participar Estamos con música, mucho color Se ha formado un gran grupo de amigos y amigas Pero lo que más hace ruido Yo creo, más allá de la venta La enajenación del patrimonio De todos los uruguayos Es la imposibilidad De mostrar la voz de los vecinos Y de la gente de Montevideo Y de Uruguay Que usa ese lugar Como un espacio democrático Muy conectado con la cultura Del candombe, del barrio sur De Palermo De la historia que tiene todo eso Entonces, consideramos que de repente Aparece en la Comisión de Transporte De Diputados La posibilidad de que esto salga Con nombre y apellido Como para hacer todo este emprendimiento Sin consultar a los vecinos Y sin mostrar estudios de impacto Social, ambiental, cultural Sin ningún tipo de impacto Enseguida vamos a hablar De esos impactos De los que hablan ustedes Pero primero quisiéramos Compartir con ustedes Una pequeña nota Que se le hizo Por parte de Televisión Nacional Al Ministro Víctor Rossi Y que bueno Habla un poco de los motivos Por los cuales Él estaría de acuerdo Con la enajenación De este bien Lo vemos, por favor Contando opiniones Sin conocer el proyecto Porque en realidad El proyecto todavía no existe Es una idea Que se está examinando Y se pidió una autorización Al Parlamento El Parlamento puede decir que sí Puede decir que no Y si dice que no Se recorrerá otro camino O no se recorrerá En eso un poco lo que explicaba Rossi Pero también investigando En otras entrevistas Él un poco también Hacía ver que ese lugar Es un nido de ratas Que dejaría de ser un nido de ratas Que esa plazoleta Se revitalizaría Que quedaría un lugar Mucho más lindo Mucho más amigable Eso lo ha dicho En diversas entrevistas Rossi ¿Qué dicen a raíz de eso? ¿Qué responden? Dos cosas Ahí el Ministro dice que Quienes estamos cuestionando Esta iniciativa No conocemos el proyecto ¿Verdad? Se refiere supongo Al proyecto arquitectónico Edilicio Volumétrico Yo creo que Más allá de que el proyecto En cuestión Digamos Es cierto Se conoce poco Hay algunas imágenes Que andan por allí Pero nadie sabe Que Digamos Que realidad tiene eso Aquí sin embargo Antes que pensar en el proyecto Hay que pensar En otras cosas ¿No? Y por eso decíamos Lo de las actividades Los usos que se van a dar Más allá de la propuesta Edilicia En que eso Luego se concrete Es importante ver Si las actividades Que se están planteando Son adecuadas Y son las mejores Para ese lugar De la ciudad Para ese lugar De la rambla Para la rambla En general Entonces me parece Que discutir ahora Acerca del proyecto Y la forma La implantación Que va a tener No es Eso no es lo que Hay que discutir ahora Creo que antes Está algo Que sí es importante Y que es previo Y que está planteado En este paquete Que se propone Que son las actividades ¿No? Bien ¿Cuáles serían Los impactos negativos? Vos reciben Pablo Decías Bueno Tiene un montón De impactos negativos ¿Cuáles serían? Quería decir otra cosa No Con respecto al famoso Nido de ratas Digamos que se ha instalado Como una metáfora De lo que es ese lugar Me parece que hay que tener Cuidado No manejar Este Una doble alternativa Donde parece Que lo único Que se puede hacer Es o mantener El nido de ratas O apelar a la propuesta De López Mena Creo que hay Muchas posibilidades Intermedias Y otras alternativas Por suerte Que la ciudad Se puede dar Claro Ponerlo en esa dualidad Es un error Y el impacto Yo siento Más negativo Es Que los vecinos Y los ciudadanos De Montevideo Se den cuenta Que en realidad De repente Entre empresarios Y políticos Ponen un proyecto Con tremenda envergadura Allí en un lugar Tan querido Y tan utilizado Por los montevideanos Todos Muy coloridos Donde hay niños Donde hay un montón De gente Que participa En diferentes actividades Y de repente Se den cuenta De que no se les pregunta ¿No? Más allá De que este tipo De proyectos En realidad Suele impactar En la gentrificación O sea Echa a la gente De su lugar Desintegra Así que me parece Que lo mejor Esto es una gran oportunidad Yo lo paso repitiendo Porque me gusta Verlo así también Lo mejor es Que bueno Que acá se ve Nuevamente Un gran ejemplo De como la gente Cuando se tiene que movilizar Se moviliza Y que los gobiernos Tienen que darle participación A la gente Mucho más Y tiene que ver Con su patrimonio Respecto al tema Medioambiental Por ejemplo También tendría consecuencias Negativas ¿Eso se ha estudiado? Es que no lo sabemos Porque no hay ningún estudio De impacto Ni de impacto ambiental Ni de impacto social O sea No hay estudios previos A esta enajenación Que se está proponiendo ¿Verdad? No hay Lo que sí hay Y creo que es importante Hay planes Y directrices Departamentales Donde este tipo De cosas No estarían contempladas O sea Esta propuesta Viene de algún modo A transgredir Cae como una Cuestión Digamos Más o menos Sorpresiva En un Contexto Digamos En el cual La ciudad Ya ha definido Algunos rumbos ¿Verdad? Y rumbos Digamos Que preservan El carácter público De la rambla Y de la faja costera Por lo tanto Esto en realidad Sería una especie De gran excepción A las trazas Que ya la propia ciudad Se ha dado A través de los mecanismos Habituales Que tiene Porque tiene Sus mecanismos Tiene Técnicos Que han planificado Que han trabajado En esto largamente ¿Verdad? Hay una ley De ordenamiento territorial Hay un plan De ordenamiento territorial Para Montevideo Entonces Me parece también Que eso también Es importante Más allá del Tema jurídico Hay un tema De rumbo político De la ciudad Que en principio Está definido Y me parece que esto Viene a contrariar Ese rumbo Y además Perdón Por lo del impacto También pensemos Que esto es Una terminal Más allá de un shopping Un hotel cinco estrellas En la Rambla Donde la gente camina A pocos metros De la playa Ramírez Y también No sabemos por qué Se quiere implantar Eso ahí Cuando había un proyecto Cultural De Petrobras Después Petrobras Tuvo sus problemillas Después hubo un museo Del tiempo Que al parecer Lo van a acoplar A esto Pero es otra cosa Es como en el medio De toda esta propuesta Y no sabemos por qué No se hace en la bahía Que es un lugar Natural Desde los tiempos De Solís Para poder Poner este tipo De proyectos Claro Porque un poco Yo quería ir a eso Digamos que No son ustedes Quizás Quien debería responder Si se necesita O no Otro puerto Pero en todo caso Porque allí Pero además Está hablando De instalar El ingreso De los cruceros Digamos Por el lugar Donde está hoy Buquebus Entonces si el argumento Para que Buquebus Se vaya del puerto Es que molesta Porque el puerto No puede más Con el ingreso De los barcos De Buquebus ¿Cómo es posible Que sí Se instale La llegada De los cruceros Por ese lado? Parece bastante Contradictorio En ese sentido O sea el argumento De que Buquebus Tiene que irse De manera urgente Del recinto portuario Histórico Digamos Parece débil Porque por otro lado Se está Planeando Dar ingreso Por allí A los cruceros Entonces no se entiende Mucho Por qué la necesidad Y por qué la urgencia De sacar a Buquebus Del puerto Queda claro Que ustedes Sobre todo Digamos Estarían interesados Que se diera Como una discusión Pública ¿Verdad? De qué hacer Con ese espacio En el caso De que se debiera Hacer algo ¿Cuáles son los proyectos Que se les ocurre Que podrían ser viables Y que alguien Tendría interés En invertir ¿No? Porque ese es Otro de los temas Porque claro Este proyecto Que está previsto Le daría grandes ganancias Al dueño Por eso invertiría Por eso haría Sus muelles Por eso haría Escolleras Que incluso De ahí no sacaría ganancias Sacaría ganancias De todo lo comercial Entonces ¿Qué proyecto Podría ser viable Que alguien Interesara invertir? Nosotros nos empezamos A juntar Hace un mes Más o menos Y ya tenemos Formadas varias comisiones Una es de diálogos Con legisladores Con las diferentes Organizaciones sociales También tenemos Una comisión De proyectos Otro de estudio Otro de eventos En el de proyectos Han aparecido Varios proyectos A mí no me No me gustaría Ya comentarlos Para no influir tanto Porque realmente Queremos trabajar mucho En colectivo Pero se puede En eso estamos invitando Promoviendo A todos los ciudadanos De Montevideo A que Bueno Primero que se acerquen Acá Y que empecemos A tomar mayor participación Porque de repente Se dan este tipo De casos Donde el ministerio Se encuentra con un empresario Y se propone este proyecto Así que Nos podemos juntar Hay grandes posibilidades Se pueden crear servicios Se puede hablar mucho De cultura Se puede crear mucho trabajo No tienen por qué ser Siempre los empresarios privados Los que den trabajo Nosotros como Una gran cooperativa De ciudadanos También podemos lograrlo Así que Me parece que Lo mejor de acá Es el empoderamiento De los ciudadanos Junto con los técnicos Y dar trabajo Dar posibilidades De que la gente Lo utilice democráticamente Para todos Y creo que hay que pensar Sobre todo en los usos ¿Verdad? Un proyecto arquitectónico Es algo complicado Que obviamente En ese caso Llegado el momento Habrá que ver Cómo se instrumenta Si se llama un concurso De arquitectos O por qué vía se hace ¿Verdad? Pero me parece Que lo que tenemos Que pensar Y lo que llamamos Justamente a discutir Y a debatir Es sobre los usos Pertinentes Para ese lugar Que no parecen ser El Hotel Cinco Estrellas Y el Centro Comercial Ni la terminal En sí misma Con las afectaciones Que suponemos Y visualizamos Que puede llegar Para tener en ese lugar Hay algunos ejemplos Que quizás Que quizás vienen a cuenta Quizás no Porque puede ser Que mucha gente No los conozca Yo pensaba Por ejemplo No sé En las Ramblas de Barcelona O pensaba Por ejemplo En el proyecto Shopping Larcomar Ahí en Lima En Perú Que son proyectos Que han atraído Muchísimo turismo E incluso Son de los atractivos Más grandes Que tienen las ciudades ¿Podría ser comparable Con un proyecto De estas características? Y habría que pensarlo Yo justamente Hace poco Estuve en Lima Y estuve caminando Por la Rambla Esa divina Que es uno De los lugares Más lindos de la ciudad Sí Era diferente Realmente era diferente Sí, era diferente Ahí hay Bueno Hay que ver A mí realmente El programa Del centro comercial Para un lugar Como la Rambla nuestra No me parece adecuado En el caso de Lima Directamente No tuve Interés En visitar el shopping Porque cuando uno va No sé Es una cosa personal Pero si voy a Perú No es lo que me interesa Ir a ver un shopping Igual a muchos otros Que hay en el mundo Digamos Me parece que hay que apelar A otro tipo de De programas Que tengan más que ver Con el carácter De la ciudad Con la identidad Con lo que Montevideo Tiene distintivo Lo que tiene diferente ¿Y qué sería eso Que tiene diferente? Y una cantidad de cosas Montevideo tiene una escala Una escala humana Tiene una escala Muy amigable Es una ciudad Donde todavía Se puede caminar Donde se puede ir Justamente A pasear por la Rambla Se puede ir a pescar Donde estás Muy cerquita De la ciudad vieja Y del centro Pero tenés Cierto nivel de tranquilidad De encuentro Con los demás Montevideo Tampoco es Buenos Aires Porque otro ejemplo Que se pone es Qué bien Llegar a Buenos Aires Llegar como llegan Los buques a Buenos Aires Nosotros La Rambla de Buenos Aires No es la Rambla de Montevideo Nosotros tenemos Mucho más que eso Tenemos algo muy particular Y que creo que es lo que Tenemos que defender No tenemos que tratar De imitar O emular Los problemas Que tienen Las grandes ciudades Tenemos justamente Que tratar de imitar Las cosas buenas Que tienen las grandes ciudades Lo último que les quiero Bueno Quedaría muchísimo Para hablar Antes de empezar La nota Hablábamos Del poco tiempo Que teníamos Pero también Es bastante llamativo Que la Comisión De Patrimonio De alguna manera Haya dado el visto bueno ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes Que sobre todo vos Laura te lo preguntó A vos, esas arquitectas Yo no sé si hay un visto bueno De la Comisión en general O hay una opinión Personal del Presidente De la Comisión Creo que Y presumo Que debe haber Algunas discrepancias Entre los miembros Que integran la Comisión Pero no lo puedo asegurar En mi opinión La visión de patrimonio Que se está manejando Por parte del Presidente De la Comisión Es una visión Muy reductiva Porque él se refiere Sobre todo A los edificios A los dos edificios Que están allí ubicados Y a que esos edificios Se van a mantener Se van a respetar Y yo creo que ahí Hay que tener una visión Mucho más amplia Más comprensiva De lo que es el patrimonio Porque ahí el patrimonio No es solamente Esos dos edificios Sino la faja costera En sí misma Entonces si nosotros Afectamos ese lugar Digamos Instalamos Un equipamiento potente Y agresivo Para la zona Yo creo que es agresivo Tal como está planteado Va a afectar directamente A la faja costera Que también está declarada patrimonio Y uno de los valores Que tiene esa rambla Por los cuales ha sido Declarada patrimonial Es justamente Su carácter público Abierto Policlasista Etcétera Entonces no podemos Referirnos solamente A las construcciones A los edificios Por más que los dejemos Como nuevos Exactos Claro, entiendo Prácticamente van a quedar Invisibilizados Y van a quedar Hasta ridiculizados En medio de un proyecto Que no contemple El carácter de ese lugar Gracias